Cadena 30, la televisión más abierta. Y como se lo adelantábamos, se aprueban en lo general y en comisiones la reforma energética. Esta madrugada continúa el debate de artículos en lo particular que hoy serán presentados en la sesión del Pleno del Senado. La reforma energética fue aprobada en lo general por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos Primera en el Senado con 24 votos a favor del PRI, PAN y Verde y 9 votos en contra de los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En consecuencia, queda aprobado en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía. La reforma que será llevada para su aprobación final al Pleno del Senado este martes, modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Con ello, Pemex podrá establecer contratos de utilidad compartida con capital privado nacional y extranjero, pero no concesiones a empresas petroleras internacionales. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo. Los hidrocarburos siguen siendo propiedad de la nación. Pemex y CFE son designadas como empresas productivas del Estado. En el sector eléctrico, el Estado sigue estando a cargo de la planeación y el control del sistema. Se plantea, sin embargo, abrir la generación y comercialización de energía en un entorno de competencia. Durante la sesión de las Comisiones Unidas, hubo un receso de casi cuatro horas luego de que el PRD subió a la tribuna con pancartas que decían no a la privatización de Pemex y CFE y la demanda de que la reforma energética fuera llevada a consulta popular. El líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, anunció en el Senado que su partido emprenderá una batalla legal para frenar la reforma. En la madrugada se continuaron debatiendo en la sesión de las Comisiones Unidas del Senado artículos en lo particular de la reforma energética, que hoy martes continuará a debate en la sesión del Pleno del Senado. Les informó Héctor Figueroa. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.